A pesar de las nuevas tecnologías, el arte y la diversión que representan los títeres siguen prevaleciendo a través de las nuevas generaciones. Es por ello que continuando con esa tradición, del 2 al 6 de septiembre, el IVEC llevará a cabo el tercer festival de títeres en los municipios de Veracruz, Jalapa, Córdoba y Fortín de las Flores. Vamos a tener 24 funciones de títeres, además de conferencias magistrales, de conversatorios. Son 10 compañías de Veracruz, una compañía de Hidalgo, una compañía del Distrito Federal. Este encuentro de cinco días contempla la realización de talleres, conferencias, 24 funciones de títeres, entre otras actividades totalmente gratuitas. El Festival de Títeres es una fiesta para nosotros, para los titiriteros veracruzanos. Está pensada mucho para ellos, para que sea un gran foro, para que los titiriteros veracruzanos se expresen. Durante este festival se le hará un homenaje a Sergio Peregrina Corona, quien fue el fundador y coordinador del Festival Internacional de Títeres en Veracruz. El público Veracruz-Puerto tiene una necesidad por las funciones de títeres, es algo que disfrutan muchísimo y este festival tiene como principal objetivo descentralizar la actividad de los títeres en el Estado. En total serán 24 sedes de cuatro municipios del Estado que podrán disfrutar de las actividades que llevarán a cabo 12 compañías de títeres. Javier Madrigal, más noticias. Javier Madrigal, más noticias. Javier Madrigal, más noticias. Javier Madrigal, más noticias. Javier Madrigal, más noticias.